Ya pronto vuelvo y nadie me detiene Vengo por ti, vengo por ti Vengo a buscar el pueblo que redimí Vengo por vivir Vengo por vivir Vengo a buscar el pueblo que redimí Como aquel día al cielo me vieron ir Como aquel día al cielo me vieron ir Vengo por ti Vengo por ti Vengo a buscar el pueblo que redimí Vengo por ti Vengo por ti Vengo a buscar el pueblo que redimí Vengo por ti Como aquel día al cielo me vieron ir, como aquel día al cielo me vieron ir Vengo por ti, vengo por ti, vengo a buscar el pueblo que regimí Vengo por ti, vengo por ti, vengo a buscar el pueblo que regimí Vengo por ti, vengo por ti, vengo a buscar el pueblo que regimí Vengo por ti, vengo a buscar el pueblo que regimí Vengo por ti, vengo por ti, vengo por ti Vengo por ti, vengo a buscar el pueblo que regimí Vengo a buscar el pueblo que regimí Vengo a buscar el pueblo que regimí Vengo por ti, vengo a buscar el pueblo que regimí Vengo por ti, vengo a buscar el pueblo que regimí Vengo por ti, vengo a buscar el pueblo que regimí